El cabello naturalmente crece en un aproximado de media pulgada por mes. Algo muy importante es tomar en cuenta la textura de tu cabello. Si tu cabello es fino, se resecará más rápido y le saldrán horquetillas o las puntas abiertas, lo cual hace que se parta con más facilidad. Esto da la sensación de que no crece. Te recomiendo utilizar un producto que contenga aceite de argán, el cual nutre el cabello sin hacerlo pesado, así como cortar las puntas cada 3 meses. La combinación de estos dos reforzará tu cabello y crecerá sano y bello.